La entrega a la prensa, esta es la presentación a la prensa porque la entrega formal es el día de mañana a partir de, calculamos que es dos y media del mediodía, el juego será a partir de las 1 y 30 de la tarde. Miguel Cabrera con el premio Luis Aparicio edición 2011, orgullo venezolano, el atleta más destacado y campeón bate, el cuarto del béisbol venezolano, atleta venezolano en el béisbol de las grandes ligas. Sin lugar a dudas que es un formidable bateador hacia la mano contraria, hacia su mano, sabe cómo ser líder de su equipo, lo llevó hacia el playoff junto a otro venezolano en el caso de Víctor Martínez que terminó segundo con 277 puntos en la votación de este premio Luis Aparicio. Muchos problemas personales ha atravesado Miguel Cabrera en varias situaciones, este año fue víctima de una situación bastante complicada con respecto a las leyes de los Estados Unidos, supo reponerse y sabemos que errar es de humano y corregir también forma parte de las situaciones que pueden presentarse y dentro de una carrera tan importante como es la de Miguel Cabrera. Vemos en el podio al inmortal Luis Aparicio, Pablo Pérez, el gobernador del Estado Zulia, Miguel Cabrera y Sadie Vijani quien fue uno de los que impulsó este premio Luis Aparicio desde su primera edición en el año 2004.